F-A-50 Golden Eagle con radar ELTA-2052, computadora de quinta generación y equipo de guerra electrónica israelí. Este modelo además se ofrece con una presentación de datos de quinta generación, capaz de operar en la modalidad de combate en tiempo real, tiene un alcance de 130 kilómetros, puede designar 64 blancos y atacar 8 es una especie de mini AEW, puede guiar misiles, perturbar radares y atacar posiciones adelantado. Para resumir es electrónica de quinta generación en un casa de cuarta generación.